Las autoridades se encuentran presentes aquí precisamente para saludar a esta linda parroquia Vamos a conversar con Wellington Vázquez, el ex concejal del Cantón Pastaza Que nos cuente mientras recibe el reconocimiento por parte de la parroquia Que nos converse, como estamos, cual es el apoyo y el saludo para esta parroquia Bienvenido Wellington Bueno, como autoridades es nuestra obligación estar hoy día en este festejo de la parroquia 10 de agosto Una parroquia caracterizada por su producción tanto en el ámbito agrícola como ganadero Que es su identidad propia Y bueno, yo creo que el campesino, los compañeros de las comunidades merecen el apoyo de todas las autoridades Y por ello estamos aquí Y felicitarle a sus autoridades como al presidente del Gata Rosal A sus vocales y a todos los habitantes de la parroquia 10 de agosto Y decirle que tengamos fe y que pongamos esa esperanza siempre firme Con la finalidad de encontrar mejores días para nuestra población Muchas gracias Muchas gracias, primeramente mi saludo cordial a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación Y gracias también a las autoridades de la parroquia 10 de agosto Que han tenido la gentileza de invitarnos a participar de esta testimonio cívica Que se tributa homenaje dentro de sus festividades parroquiales Nosotros nos sentimos congratulados y muy honrados de haber sido invitados Y de participar con mucho sentimiento de estas actividades Y valga la oportunidad entonces para expresar Mi saludo y mi felicitación al esfuerzo que día a día Sus autoridades y sus habitantes van forjando el desarrollo y el progreso De esta comunidad tan emblemática Y que forma parte de nuestra jurisdicción cantonal y provincial Así es que mi pleitesía, mi enhorabuena a las autoridades parroquiales Y a toda la ciudadanía Vamos, queremos conversar un ratito con la brigada de selva Provisita Pastaza para que nos comience un poquito acerca de la trayectoria Que tiene esta parada militar, bienvenido Bueno, buenos días La brigada de selva Pastaza está rindiendo homenaje a esta prestigiosa parroquia Nosotros estamos conformados por soldados libias nacidos en esta provincia El 70% de nuestras unidades acantonadas en la provincia de Pastaza Están conformadas por soldados de las diferentes nacionalidades Shuar, Ashuar, Quichua Entonces esa es nuestra fortaleza Y por ese motivo estamos rindiendo homenaje a la acantonización de esta parroquia Con todo el honor y fervor de nuestros soldados Bueno, de esta manera la parada militar está dando final Pero nosotros continuamos conversando con las autoridades que se han dado cita en esta oportunidad Vamos a conversar con el señor presidente de las juntas parroquiales Está con nosotros también acá Para que invita el saludo y también el compromiso de trabajar por una de las parroquias más Siendo que es el representante de todas las juntas parroquiales Bienvenido Bueno, pues primeramente un saludo a todos los amigos y moradores de la parroquia de Augusto En donde se encuentran celebrando sus festividades Y yo creo que pues con mucho respeto desde todas las parroquias Le queremos decirlo ahora a nuestra querida y hermana productiva de la 10 de julio Bueno, muy buenos días En realidad hemos venido trabajando ya en el apoyo que corresponde dar Como es lógico a una parroquia tan importante y productiva de la provincia de Pastaza Yo creo importante el hecho de que hoy simplemente recordamos Recordamos un año más de la existencia de esta parroquia tan importante Y de la décima tercera feria agrícola ganadera de la Unión Amazónica Yo creo que es importante sobre todo también señalar que es el compromiso que hacemos Para continuar y seguir trabajando con toda intensidad por el desarrollo y progreso De lo que significa esta gran parroquia y nuestra provincia Ese es nuestro gran compromiso Así que estamos ahí para eso, estamos para trabajar y continuaremos haciendo esta labor ¡Viva la 10 de agosto! ¡Viva Pastaza y ¡Viva el Ecuador! Aquí está la primera autoridad precisamente acá dentro de esta trayectoria para celebrar a la 10 de agosto Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en la parroquia de 10 de agosto A cuyo pueblo le expreso mi saludo más afectuoso y cordial E invitarles a que este nuevo año dediquémonos al trabajo constructivo De tal manera que podamos decir en el próximo desfile Hemos mejorado la calidad de vida, el buen vivir de nuestro país Estamos preparando el plan operativo anual para el 2015 Pero en nuestra iniciativa está la repotenciación del sistema de agua potable de la parroquia desde agosto Esperamos trabajar también en la urbanización de la dayacos Y por qué no, en algunas acciones que signifiquen mejorar la vialidad de los asentamientos humanos Y la dotación de agua potable de alcantarillado para los centros poblados ¡Viva la 10 de agosto! ¡Muchas gracias! Un fraterno saludo a la población de la parroquia de Veracruz Por estar festejando 47 años de parroquialización Las parroquias vecinas, las parroquias amigas Estamos diciéndole pleitesía a los hermanos de aquí de la parroquia Una parroquia eminentemente productiva, una parroquia eminentemente ganadera En la cual año tras año están participando, están demostrando lo que produce el campo Lo que produce el sector, lo que hacen nuestros campesinos, lo que hacen nuestros ganaderos Y nuestro llamado al señor presidente y a las autoridades a que sigan apoyando la producción Que eso permite mejorar la calidad de vida de nuestra gente campesina De nuestra gente ganadera, de nuestra gente que durante muchos años se dedica al campo Y no ha sido por lo general beneficiada ¡Viva la 10 de agosto! ¡Viva la 10 de agosto! Y Lord a esta linda tierra productiva A esta linda tierra de gente trabajadora A esta gente de emprendimientos Que eso permite el desarrollo de los pueblos